Yo sé que tú mueves montañas Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Abriste el mar en el desierto Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Yo sé que tú mueves montañas Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Abriste el mar en el desierto Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Sé que lo harás otra vez Sé que lo harás otra vez En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres, yeah Confiado andaré En tus manos estaré Siempre ha sido, yeah